Mance gana, vas a empezar la partida, loco Mierda, pues mira en el chat Tío, esta arma, tío Tú, 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 tú Yo creo que esto está perdidísimo, ¿eh? Imagínate con esta arma, tío Joder, tío Ojo que llevo la striker Y ojo con la striker, ¿eh? Uy, mierda, tío Este mapa me lo sé, Sidmen, tío Ah, el lo del punto caliente Buah, esto es una locura En este mapa no podemos jugar a esto, tío Madre Tío, jugar a esto es una locura en este mapa, ¿eh? Mierda Un enemigo desplegado UAV entrando en la zona Ah, me matan, me matan, me matan Me mataron Sabes que vamos a perder, ¿no, David? Es decir, la paliza de 26 a 5 tan rica que nos están dando, ¿qué te parece? Tío, ¿sabéis lo que hay que hacer? Hay que ir al punto del centro, ¿lo sabéis, no? No, estoy ahí Pero ya está, hay que quedarse aquí Que esto es lo que da puntos Ojo, ¿cómo vas? Tú por detrás, yo por delante Mierda Nos matan a los dos, tío Ah, que el punto caliente ya ha cambiado Vale, puta madre Tío, pues Con el régimen de David, tío De la cara Ah, tío Mejor hacer directo Hombre, si estás cool, tirado directo, ¿sabéis? No sé si estaré yo Pero, claro, así hago el gameplay, ¿sabes? Si me gusta lo dejo y si no, no, no No es que no lo dejo, sino que me dejo a la interna para subirlo Claro, luego, o sea, que lo subes, pero como tú quieras, ¿no? Claro Lo subes cuando sale a la polla No salía ese, tío ¡No! Ayudadme, por favor Ayudadme Voy a cambiar, tío, esto Pero mucho me gusta, ¿eh? ¿El qué? Llevo una TKM, pudo ser Tío El punto caliente, chavales Haced algo ¿Qué pasa, tío? Tío, porque ya está lamentable, ¿no? Tío, está grabando el último, ¿no? Sí, sí, sí Pero, 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 ¿qué le voy a borrar? No, este no lo voy a borrar porque... Probablemente este se llame intento de carrito 2 ¿Te acuerdas ese que subí? Pero es que yo no solo, tío Ya, ya, yo soy de la alma, tío Yo solo no puedo hacer nada, tío ¿Cómo que sí? ¿Bajan nada más? Sí, tío, es que no me hago ventana, tío Tío, es que somos una puta banda de mataos, tío Los de todo el equipo O sea, pero, pero mataos, o sea ¿Tú dónde vas? En un huerto Madre mía, qué malos son, colega Joder, tío Hombre, es que es una puta gata Y eso que es la arma hasta que de nada, ¿eh? O sea, que... En condiciones normales, yo creo que... Haría más igual En condiciones normales... Perderíamos igual Perderíamos igual Porque no sería tu culpa, ni la mía, evidentemente O sea, tío Es que mira qué paliza nos están dando Yo me quedo aquí, tío, campeando como hijo de puta Vale, por fin tenemos el punto Gracias Aunque bueno, ya la acabamos de perder Como era de esperar Madre mía, nos han tirado un ataque aéreo en el punto Bueno, me da igual perder, la verdad Me da igual perder Me estoy haciendo una partida Que ni Dios sabe cómo Yo estoy sacándome el rabazo Con la P90, no mucho Pero con la... No sé cómo se llamaba esta, tío Con la CR56, chaval Me estilian a dar unas hostias Joder, tío Si es que... Si es que... Este es un mapa muy loco, tío Esto es una locura, tío Madre, chaval, la P90, tú Es mejor que en el counter, ahora, ¿o qué? ¡No! He pillado una escopeta de mierda, tío Ah, que este está muerto Joder ¡Qué paliza nos están dando, tío! Tío, ojo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿A qué? Madre mía Otro ataque aéreo de estos, tío Joder Madre mía La que... ¿Estás viendo la que estoy liando yo, chaval? ¿Tú no sabes la que estoy liando yo, chaval? O sea, aquí estamos liando, tú Joder Nos están dando una paliza, pero... Vamos a ver Esto es una locura, ¿eh? De partida O sea, me estoy descuellando ya, tío De jugar Me estoy dejando el cuello en el suelo, tío Todavía está a medio camino el enemigo Todavía está a medio camino el enemigo Pero si lleva media hora Ganando Madre mía, tío Eso es más triste Qué tristín, chaval Joder, tío ¡Vamos, equipo! ¡Buah, chaval! ¡La que estoy liando, loco! ¡La que estoy liando, tío! No me ha dado tiempo a tirar el ataque aéreo Me cago en la puta ¡Joder! Que lo quiero tirar, el puto ataque aéreo Ah, ya lo he tirado, vale Bueno, mal 40, dice Si llevo 45 Madre mía, qué locura Hemos perdido formazo Pero poco se habla de mis 46 bajas 7.000 puntacos Esto se sube, pues, por la partida Lo he tirado que me he hecho, más que nada Pero así, ¿eh? Madre mía Bien mando la pistola esta, tío Pero partidaza, ¿eh? Bueno Vamos a dejarlo aquí, chaval 24 y 35, madre, tío Bueno Me piro, tú Ahí está Bueno Vivimos Nut